Me miro al espejo, no logro encontrarme Me sobra la almohada, la cama es tan grande Estoy atrapada entre tu pared y esta ciudad Realmente no me siento responsable Son tantas jugadas y tu jaque mate Y es que ha sido tan importante Que ahora solo quedan recuerdos que se van al instante Tú te vas al instante Te vas, te vas, te vas Solo quedan un par de inviernos Cuatro otoños y sea casi un año nuevo Solo me quedan otro par de sueños Que en mi cabeza rondan buscando Una casita en el mar contigo Y acabar perdido no sé si puedo saltar del filo Realmente no merezco tanto llanto A este juego creo que le sobran asaltos Y ya no eres tan importante Ahora solo queda recordar lo que éramos antes Lo que éramos antes Te vas, te vas, te vas Solo quedan un par de inviernos Cuatro otoños y sea casi un año nuevo Solo me quedan otro par de sueños Que en mi cabeza rondan buscando Una casita en el mar contigo Y acabar perdido no sé si puedo saltar del filo Salta del filo Salta del filo Salta del filo Gracias.